Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Red Wreck Mark. El día de hoy queremos ir a un lugar que se llama El Corazón de Agua. Queda muy cerca de la antigua Guatemala y queremos ir con nuestros perros y a pasear un poco. Así que, acompáñenos. Esta es la carretera que va de la antigua para Ciudad Capital. Nosotros tenemos que cruzar aquí, aquí a la derecha. Creo que ya llegamos a Santa Lucía, Milpasaltas. El problema es que acá ya no sabemos para dónde tenemos que agarrar. Así que vamos a preguntarle a alguien para que nos dé indicaciones. A ir al Corazón del Agua, a una montaña que es aquí. ¿Está bien chiquito? ¿Es famoso? ¿No lees? Sí. Estas son las indicaciones que nos dieron y hasta ahora nos dijeron que teníamos que seguir recto acá, pero... Bajémonos y leamos el... Se mira algo sospechoso. Ahí hay un letrero, vamos a ver qué dice el letrero. Raquel, lo tomen en cuenta, este es el parqueo. Cucuyac, Corazón del Agua. ¿Qué dice? Dice... Cucuyac. Dice, conozca el gran paisaje del volcán de agua. Dirección, acá. Jocelyn, se mira a largo el camino. A la cuenta de tres corremos. Una, dos y tres. No, my heart beat just keeps up my feet. Can't seem to move fast enough to match your pace. So please slow down for a second on your journey through a world made of cubicles. Cubicles, I've been giving out name tags all day. Aquí se termina el camino rústico y empieza el camino aún más rústico. Vamos a... Tenemos un problema, no sabemos si agarrar para allá, para allá o para allá. ¿Por dónde calculas vos? ¿Por acá? Bueno. Vamos por allá. Creemos que ya habíamos llegado pero... Solo encontramos otro letrero. Que dice que tenemos que seguir caminando. Ahora sí. Ahora sí parece más seguro que antes. Tenemos algo, algo más concreto. ¿Qué pasa? Encontramos otro letrero que dice... 980 metros hacia el parque. Ahora sí. Ya llegamos. Dios mío. So antlers, antlers, yes my dear, my irony perplexes fear, like you perplex me, like you perplex me. You're too complex-y, my mind can't I keep up? No, my heartbeat just steeps up, my feet can't seem to move fast enough to match your pace. So please, just give me one chance and I'll show you all the ways I live up to expectation. Bueno amigos, ya llegamos. Estamos aquí arriba y quería aprovechar para contarles cómo está la situación para subir. Nosotros creíamos que iba a ser una caminata corta, pero en realidad caminamos 4 kilómetros por una hora. Más o menos. Y lo que quería decirles es que para nada esto es una caminata corta. Es definitivamente para venir con tiempo y nosotros casi que solo venimos acá y ya nos tenemos que ir porque tenemos miedo de que nos agarre la noche en el camino. Y ni modo, para eso está este vlog, para que ustedes aprendan de los errores que nosotros cometemos al viajar y no los cometan o que tengan un mejor criterio a la hora de tomar cualquier decisión. Ya me caí ahorita bajando. No, my heart beat just steeps up. My feet can't seem to move fast enough to match your pace. Buenas Dom, que tal buenas tardes Agarra la bolita, la agarra Vamos a esto